chicos recuerden que pueden realizar la compra de sus cristales en la página de Valhalla Gaming Store recuerden utilizar el código MEKAMEKA para obtener un descuento en su compra de cristales les voy a dejar el link en la descripción para que vayan a visitarlos y nos cuenten su experiencia y vamos con el vídeo hola que tal, bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal el día de hoy chicos, viniendo con la nota del parche que tuvimos el día de hoy santo dios, perdonen por no aparecer durante esta semana con videitos nuevos pero créanme lo que, inclusive lamentando ahí un poquito el evento del Doomlight porque me quedé estancado en el modo Hell para completarlo porque no pude farmear lo suficiente para subir mis talentos y subir de un buen nivel mi meka entonces me quedé por ahí atrasadito un poquito, incluso ya no pude subir vídeo más porque perdí más de una semana de farmeo por el trabajo entonces un poquito complicado llegarle ahí pero espero que si ustedes lo consiguieron, pues enhorabuena, muchas felicidades y los que no, pues no se preocupen, que de igual manera es un skin pero el modo todavía sigue ahí para que lo sigamos utilizando y entreteniendo no sé por qué, si vienen cosas, recuérdense que todavía está como en una fase beta según nos dijeron, entonces en el parche de hoy como cosa interesante nos vienen cosas nuevas, unos pequeños ajustes que le hicieron que debieron haber los puesto desde el principio que ahorita vamos a hablar de eso y otras cosas que se vienen más adelante hasta donde yo recuerdo, creo que hasta un modo cooperativo va a venir entonces vamos a poder jugar con los compis ahí el modo virtual arena si, mientras tanto, entonces vamos a ver que nos trae esta nota del parche del día de hoy recuerden siempre dejar un like, suscribirse si son nuevos por acá y si me habían compartido el video, se los agradecería un montón por acá tenemos de que, ya saben, abrimos primerito fuerte, no con el bolsillo recuerden que tenemos ahorita la ruleta de la nueva skin de Winter Melody para Serena recuerden que acá también tenemos incluida una skin para Northern Night y también una de, es escopeta si, si, escopeta entonces recuerden que en estas ruletas no se repiten los premios entonces si a ustedes les gusta la piloto, les gustan las skins que están por acá pues pueden tirar por ella y asegurarla por un precio relativamente bajo porque si tienen suerte puede salirle exagerado en unos 5, si tienen un poquito de mala suerte y les hará hasta el final pues ya mínimo son 20 dólares para sacar toda la ruleta pero confíen, si quieren tirar confíen y que les salga antes de la última entonces eso sería, recuerden que siempre tenemos estos cada vez que hay una actualización los días jueves siempre tenemos nuevas ruletas, nuevas skins el juego tiene bastante para sacar plata en ese sentido hay muchos mechas, hay muchos pilotos para sacar skins entonces no creo que dejen de estar siguiendo por ese lado de repente por ahí nos vienen skins de una nueva colaboración solo vi una imagen de filtración que se las dejé por ahí en la pestaña de comunidad por si quieren verlas se vienen skins para, creo que no estoy mal Andrómeda, Aurora y cual era el otro no recuerdo, pero hay 3 mechas por ahí los que estaban en sombra si se recuerdan luego también tenemos que hicieron unos pequeños ajustes en cuanto a algunos mechas entonces por acá vemos que Caramel dice que aumentó la tasa de de los bonos de la velocidad de las balas quiere decir que ahora van un poquito más rápido pero esto se debe, esto es solamente para el Rapid Volley que es el core número 2 si no estoy mal, el que nos, cuando nos ponemos en modo torreta los disparos ya no tienen cadencia sino que van rectos y ahora van muchísimo más rápido también algo que yo no recordaba o a lo mejor porque no he hecho la guía de Caramel que el mecha solamente tenía, que era, 90 de combustible y ahora tiene 100, o sea, no sé si lo tenía mal o qué pero ahora dice que aumentó el combustible máximo de 90 a 100 quiere decir que antes solamente tenía 90 de combustible tomando en cuenta que consume 18 por cada salto que damos entonces, que bueno que le subieron un poquito el combustible entonces recuerden que el mecha tampoco requiere tanto de estar saltando porque es un tanque y aguanta muchísimo daño entonces no se desesperen tanto por estar saltando si preocupense más por practicar su puntería y hacer el mayor daño posible y eso sí, nunca, pero nunca, nunca fallar la secundaria porque eso es lo que les va a dar el triunfo en todos los enfrentamientos que tengan en cualquier modo que jueguen luego también tenemos que le hicieron algunos ajustes a Akashic esta vez creo que vi que no tocaron muchos mechas acá dice que aumentó el daño del arma secundaria escudo reflector cargado después de que caiga con la distancia de explosión si ustedes se recuerdan el escudo tiene como vamos a ver acá dice despliega un escudo que absorbe todo el daño frontal recuerden que si les disparan por la espalda pues ahí sí les van a hacer daño y cuando el escudo se termina hace un disparo de energía de acuerdo al monto de daño que absorbió por el escudo entonces ahora dice que el daño del secundario aumentó no nos dice cuánto pero dice que aumentó entonces esperemos que ha aumentado bastante porque la verdad el mecha no es la gran cosa o sea, brilla cuando por ejemplo está en un equipo donde hay otros que se encargan de distraer y él se encarga de ahí sí que de confirmar todo lo demás en Battle Royale que así no lo he probado pero si hay enemigos por ejemplo a distancia puede ser un poquito complicado pero podemos tanquear con el escudo sin embargo recuérdense que su dash es un poquito complicado porque tiene un margen de error bastante amplio si ustedes pueden decir si yo le apunte al enemigo pero por un milímetro que el enemigo dio un paso a un lado lo van a fallar sí, entonces ojito y cuidado ahí con eso en cuanto a los mechas entonces ya saben que ahora devuelven un poquito más de daño con el escudo de Akashic luego venimos con los ajustes que creo que son las cosas más importantes que vamos a tener dice nueva característica de guardar si los jugadores salen del modo de arena virtual sin completarlo el progreso de los jugadores se registrará ahora en un archivo único guardado al entrar en el modo virtual arena de nuevo los jugadores pueden elegir si cargan el guardado o comenzar una nueva partida ¿sí? entonces de esto quería hablarles porque ya lo estuve testeando me gasté las energías ahorita que ya se fue el evento del dubla ya no me importan entonces me gasté las energías para realizar una pequeña prueba en cuanto a a como era el modo ¿sí? porque recuerden que nosotros nos metemos y en teoría completamos por ejemplo unos dos stages o hasta donde no dé tiempo llegar porque recuerden que toma mucho tiempo creo que eso también fue lo que me limitó mucho a mí a jugar porque cada partida era como mínimo de 45 minutos ¿eh? eso ya es un tiempo bastante exagerado para mí están tardando más que o igual que una partida de LOL de PC santo Dios cuánto tiempo perdió ahí pero creo que eso me limitó bastante y creo que esta opción debieron haberla colocado desde el principio que nosotros pudiéramos guardar el progreso recuerden que no estamos teniendo ningún pvp es directamente un pvp que es player versus environment entonces no le veía yo ninguna complicación para dejar guardar una partida y continuarla en cualquier otro momento pasarnos tal vez cualquier modo en dos intentos por decirlo así dos intentos de 15 minutos 20 minutos pues ya es algo porque es como un battle royal entonces creo que esa opción debieron haberla colocada lo que sí es que por ejemplo si nosotros entramos a este modo lo guardamos y nos salimos luego si queremos volver a cargar la partida nos va a cobrar otras tres de estos costos de energía no es solo de que entremos y sigamos la partida no nos va a volver a cobrar energías entonces eso ténganlo muy en cuenta si ustedes dejan mucho tiempo de pasar pues no hay ningún problema porque recuérdense que las energías se recargan en automático creo que se recargan hasta 20 conforme va avanzando el tiempo creo que dan 1 cada media hora entonces eso lo pueden tener en cuenta para esta modalidad que nos pusieron ahorita así que insisto debió haber llegado antes porque las partidas eran demasiado largas yo en los últimos intentos que hice en Hell me tardaba en el último que estuve en el 1.7 antes de llegar al boss fight fue 1 hora y 10 minutos demasiado tiempo demasiado tiempo luego dice optimizó la lógica de rendimiento de los monstruos resolviendo un problema que a veces hizo que algunos enemigos se retrasaran o no respondieran creo que esto al final de cuentas terminó ayudando porque había muchos enemigos que se spawneaban y se quedaban ahí parados en su lugar y no hacían nada y eso ayudaba mucho porque uno se desahogaba limpiaba y luego iba por ellos ahora pues asumo yo que arreglaron eso de que ya una vez spawneen empiecen a realizar sus animaciones de ataque y todo eso esto les digo enemigos de élite de los pequeños y también los bombarderos que tiran las burbujitas como las granadas y eso se bugeaban mucho entonces asumo que ya lo arreglaron dice que también optimizó el color de visualización de tokens virtuales cuando se usan para actualizar el mecha actualizó el color de los tokens vamos a ver mecha upgrade que le cambiaron que le cambiaron no lo sé no lo sé que le cambiaron la verdad pero pues cambiaron el color dice los tokens virtuales aparecerán rojos cuando no haya suficientes fichas y aparecerán en verde cuando haya suficientes fichas como o sea es cuando gradeo el mecha ¿no? pero no no veo que cambien de color a ver virtual token son estos ¿no? pero no los veo de otro color bueno ah no se refiere al numerito al numerito donde dice el costo acá abajo se dan cuenta que dice cost y dice 100 pero está en rojo antes aparecía sí 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 ya recuerdo que los números aparecían en blanco aunque no tuviéramos los suficientes dios pero ¿qué es eso? porque arreglan cosas así o sea habiendo tantas cosas en las que podrían enfocarse de verdad santo 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 cielo a ver luego optimizar la ubicación donde aparecen algunas tiendas de dimensiones en el mapa que las habrán puesto más ¿cuál es el problema donde aparezcan? no le veo bueno se solucionó un problema que hizo que los errores aparecían en la pantalla en la versión japonesa del juego no esto es para los japones no nos importa solucionó un problema que a veces hizo posible comenzar a luchar en zonas no combatientes en situaciones extremas esto si me di cuenta que muchas veces los siguientes escenarios máximo en uno que se juega como en forma de L que uno no había terminado el primero y ya empezaban a spamear los enemigos súper lejos entonces yo creo que eso está bien porque al menos le da a uno la oportunidad de recoger sus escudos y les hicieron daño sus virtual coins y los tokens también y los fragmentos para ir a la siguiente batalla eso creo que podía estar bien porque luego empezaban a spamear muy de lejos y nosotros no reaccionábamos y nos comíamos todos los disparos más de las torretas que eran las complicaditas se solucionó un problema que a veces hizo ah no este es el 6 se solucionó un problema que hizo que algunos efectos de sonido no se produjeran correctamente situaciones extremas esto pasa mucho con el daño que hacen por ejemplo los perros que disparan con la cola esos perros me mataron un par de veces porque de repente empiezan a disparar por la cola en el modo G y yo así Dios me mataron un par de veces entonces si ya solucionaron eso podría ayudar bastante porque a veces los disparaban los enemigos y uno no escuchaba los disparos y cuando miraba pam explotaba me pasó un par de veces entonces asumo que a ustedes también o espero que no porque eso es muy decepcionante más cuando ya vas en un stage arriba del 1.4 cuando ya llevas una media horita de juego aproximadamente entonces eso es en cuanto al virtual arena luego tenemos que agregó la nueva opción de compartir skins mostrada para compartir la skin super perk creo que este es el bono que nosotros tenemos para compartir las skins a ver el super perk si se dan cuenta acá en esta cuenta tengo esta opción que dice skin sharing aquí nos dice que cuando estamos en un equipo las personas que estén en nuestro equipo van a poder utilizar nuestras skins las skins pueden ser compartidas with the same teammate uy dios solo se pueden compartir 5 veces por semana guacala si van a poner algo así mejor no lo pongan en serio en serio agregó un portal en base raid extremer's boardroom su ubicación y fusión son las mismas que en el equipo de team deadmatch bueno asumo que este es el portalito para pasarnos de arriba a abajo en el que ven que en el stream es porno hay un portal en la parte de abajo de nuestra base que podemos subir y arriba creo que también tenemos uno para bajar entonces creo que se lo pusieron en base raid porque no estaba bueno es que base raid casi no juego de repente pues juego cuando toca pero no me había fijado en eso ajuste el límite de capacidad del inventario para permitir a los jugadores almacenar más artículos o sea que teníamos o sea pero que se refiere a un inventario de battle royale o a este inventario porque no especifica ajuste el límite de capacidad de inventario para que aprendan a los jugadores almacenar más artículos así asumo que artículos se referirá a esto o sea las cosas que tenemos acá pues bien se solucionó un problema que hizo que el pase de liga samadhi fire de nivel a sky fire se mostrara anormalmente el pase de la liga de sky fire cuál es ese el pase de la liga este no era el evento que salió con los con los con los daditos no samadhi fire a ver esperate o se referirá a una skin porque tiene nombre vamos a ir a sky fire ¿dónde estás? sky fire este samadhi fire ¿qué le pasaba a este? se solucionó un problema que hizo que el pase de liga pase de liga ¿pero a qué se refiere con pase de liga? raro bueno pero asumo que tendrá que ver algo con el aspecto de la skin luego se solucionó un problema que hizo que el escudo adicional del módulo de defensa link shield de akashic se volviera normal en situaciones extremas el escudo eso si no se nos podría decir los que sean main akashic si pueden dejarme en los comentarios se los agradecería si veían algún inconveniente que tuvieran con el escudo akashic y que pues según ahora ya lo solucionaron luego se solucionó un problema que a veces hizo que tempest fuera retirado cuando se usaba una habilidad táctica normalmente en situaciones extremas había una situación con tempest en la que uno hacía el dash hacia adelante o sea pues siempre va para adelante pero ustedes hacían el dash y cuando terminaba la animación como que los hacía para atrás los tiraba para atrás o sea como que los regresaba un poco no al punto de partida pero los echaba un poco para atrás entonces en teoría ya lo arreglaron ahora que dicen que el dash de tempest ya se completa de manera normal si entonces esperemos que así sea para los que utilizan tempest que ya no les esté pasando este error algo que vi que no agregaron acá en la nota del parche nuevos eventos como no vi estos nuevos eventos perdón perdón my bad my bad my bad recuerden que ya está acá en los eventos el festival de descuento para twilight que es el nuevo mecha que se nos viene la próxima semana recuerden que con el simple hecho de estarse loggeando si ustedes lo compran con cristales únicamente tienen que ingresar máximo que son seis días seis días para obtener el descuento máximo y esto les va a dar un descuento del 30% si ustedes compran el mecha al día que salga si lo compran con cristales si entonces si ustedes son de los que compran mechas con cristales yo siempre lo compro con oro porque así me gusta no me gusta comprar los mechas con cristales porque siento que es un desbordicio de cristales pero hay gente muy ansiosa que no le gusta esperar y que no guarda oro entonces le toca más que comprarlo con cristales con esto pueden tener un pequeño descuento de hasta el 30% si esperemos que este mecha venga a darnos entretenimiento a los que ya llevamos rato esperando cosas nuevas y a ver si ahora si mueve un poquito el meta entonces creo que eso es todo lo que tenemos el día de hoy en cuanto a la actualización que tuvimos este día yo les agradezco muchísimo porque hemos estado teniendo mucho apoyo en los videos a pesar de que en estas dos semanas aproximadamente he estado un poquito inactivo ya les dejé una nueva encuesta para una nueva guía en la pestaña de comunidad también recuerden si son nuevos por acá dejar un like compartir el video y también suscribirse que eso me ayuda y me motiva un montón chicos ya no tengo nada más a agregar si tienen alguna sugerencia para algún video en específico o algo que crean que sea interesante para la comunidad déjenlo en los comentarios que yo les estaré dando corazoncito a los primeros comentarios y pues nos estamos viendo en la próxima en un nuevo video muchas gracias hasta luego